WESLEY LAUNDE BORLAND Nació el 7 de febrero de 1975 en la ciudad de Richmond, Virginia, Estados Unidos Más conocido por ser el guitarrista de la banda New Metal llamada Limp Bizkit Hoy, en este video, tal vez sabrás algunas cosas nuevas, o tal vez no, de este virtuoso y genial guitarrista Y sin más vueltas que dar, así comenzamos 10 Curiosidades de WES BORLAND WES es el hijo de un ex ministro A los 12 años tuvo su primera guitarra con la cual aprendió a tocar gracias a la ayuda de un trabajador de iglesia Donde su padre colaboraba En dicho lugar aprendió a tocar primeramente blues y country Estudió 3 años en una escuela de música, la misma que asistía el bajista de la banda, el señor Sam Rivers A WES se le hizo muy difícil aprender a leer partitura Porque su maestro, por aquel entonces, le había enseñado a tocar de oído Lo cual se le dificultó muchísimo el aprendizaje de lectura de partitura Apuesto a que nunca te diste cuenta de este detalle en el video Break Stuff de Limp Bizkit Si, si, el conejito que sostiene WES en el video Bueno, te cuento La segunda protagonista en su vida Era un conejito de cerámica titulado, o llamado como quieras Lucy Que llevaba a todas partes e incluso el escenario Y e incluso también hacía referencias disfrazándose del beat En el ámbito artístico, WES se ha caracterizado por sus disfraces bizarros Sus ojos negros y su forma de comportarse en el escenario Todo esto tiene su origen De que WES simplemente quería realizar efectos especiales y maquillaje Y cada puesta en escena, cada disfraz, si quieres decirlo así Es pura y exclusivamente idea de él y hecho por él En 1994 trabajaba como barman en un centro nocturno Donde hacía presentaciones de vez en cuando Fred Doors vio como tocaba y lo invitó a formar parte de una banda Justamente Limp Bizkit La cual estaba armando con Sam Rivers y John Otto Primo de Sam WES en primera instancia rechazó la oferta porque tenía su proyecto llamado Big Down Face Después de reflexionarlo mucho WES aceptó y empezó con el grupo Limp Bizkit en 1994 Siendo así el segundo guitarrista que pasó por la formación Más no el primero Wes Borland perteneció alguna vez a la agrupación de Marilyn Manson Y según una publicación hecha por la revista Care Run Manson habló cuando WES decidió abandonar su grupo y retornar a Limp Bizkit Sus palabras textuales fueron Casi cometimos el error de tener a WES tocando la guitarra pero se volvió con Limp Bizkit Esa decisión erradicaron para siempre mis sentimientos acerca de sus elecciones como artista en la vida ¿Por qué creo que ha vuelto a Limp Bizkit? Es lo que me pregunto a veces cuando estoy meando A mí me dijo que nunca volvería Si la razón es el dinero Preferiría enrollar un billete de 5 dólares y me lo metería por la uretra Fueron sus palabras Y bien hasta aquí el video Si te gustó compártelo con tus círculos Dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este Mi nombre es Gustavo Alegre Y nos estaremos viendo en otros videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!